El modus operandi de estos falsificadores que suelen tener los mismos pasos por lo visto para poder captar chicas y chicos que tienen un mismo sueño Si eres una modelo joven o una adulta apasionada de la moda, quédate en este vídeo porque al final vamos a poder determinar cómo puedes saber si una agencia es verdadera o no ¿Qué es el modus operandi de las falsas agencias de modelo para poder conseguir fotos de aspirantes de modelos de snooze? El periódico The Guardian destapó hace un tiempo atrás un reportaje referente a uno de los dramas más oscuros de la industria de la moda Y es que miles de chicas sueñan con convertirse, lógicamente, en las nuevas Kendall Jenner o en una Gigi Hadid Y que están dispuestas a cualquier cosa para poder conseguir su sueño Un hecho que siempre se han aprovechado estos falsos agentes de moda y pendientes con esto porque puede llegar a pasar en cualquier parte del mundo Según explican en este reportaje, estos representantes actúan en las redes sociales utilizando nombres de agencias extremadamente conocidas Lo que hacen es contactarse con los jóvenes a través de redes sociales como de repente puede ser en Facebook, Instagram, TikTok u otras redes Para poder convencerlos de que miden sus fotos con poca ropa para poder pasar un casting que los va a catapultar a la fama Y yo sé que para muchos o muchos es lógico no hacerlo Pero si yo te digo y te comento es porque realmente pasa Para los que me conocen saben que tengo una agencia, bueno, una academia de modelos de talentos y de crecimiento dirigido hacia mujeres y jóvenes Y siempre recalco la importancia de poder cuidarnos Y yo creo que para eso estamos Esto de inscribirse a estos supuestos casting por Skype o por otras redes sociales en los que le piden que se quiten la ropa O que se presenten directamente con la ropa interior No es señores y señoras o señoritas, no es para nada confiable Huyan de estas situaciones Lo más grave de todo esto es que estos falsos representantes utilizan estas imágenes que ellas mismas les envían O que ellos buscan para poder extorsionar a las chicas pidiéndoles dinero a cambio de no publicarlas Acabando así con las ilusiones de ellas y que ven como un sueño de ser modelo y se convierte realmente en una auténtica pesadilla El reportaje de Guardian eleva a 327 los casos de extorsión que han sufrido las chicas Tomando en cuenta los que han sido denunciados y los demás Ante este problema las agencias han dejado claro a futuras modelos que en ningún momento Estas piden fotos de Snoop Y avisan que si alguna de ellas ha caído a una trampa de estos agentes Lo publiquen o lo comuniquen a un adulto para que pueda llegar a casos de abogados A ver, hoy lo que te voy a decir es cuáles son los signos para poder determinar si es una estafa de modelaje o no Así que no te dejes engañar A continuación te voy a poner algunas de las maneras para poder determinar si se trata de una estafa La agencia quiere que usted le pague por adelantado Las agencias de modelos reales no te van a pedir que pagues una sesión de prueba, su fotografía O que asegures un lugar en un puesto de trabajo como modelo Harán es encontrarte trabajos y te pagarán después de que el cliente pague a ellos En el contrato que firmes con la agencia debe indicar el porcentaje que obtiene la agencia del dinero que gana en cada uno de los trabajos Garantiza que obtendrá trabajos Los trabajos dentro del modelaje pueden ser irregulares Incluso los modelos exitosos nunca están garantizados Prometen sueldos altos Al igual que estos trabajos de modelaje lo que están ganando los modelos también puede ser regular Si una agencia o un programa ofrece garantías, aléjate Dicen que hay que utilizar un fotógrafo en específico Si alguna agencia tiene fotógrafos con los que trabajan habitualmente las agencias de modelos reales No te suelen imponer como una condición de que uses ese fotógrafo para poder conseguir el trabajo Están apurados por firmar un contrato Usted necesita tiempo para poder verificar la legitimidad de una compañía antes de darle dinero o información personal Presumen de un éxito pero nadie ha oído hablar de ellos Investiga la compañía Trata de buscar a través del internet ingresando con el nombre de la agencia o escuela de modelaje las palabras claves Cualquier agencia que le pida dinero para poder representarlo es una estafa Si una agencia te dice que tienes que utilizar un fotógrafo o un maquillador para poder conseguir un trabajo Tómalo como una bandera roja de alerta Puedes contratar tu propio fotógrafo y las agencias legítimas te van a ofrecer esa opción Obtén referencias, nombres y cualquier información de contacto disponible para las modelos A veces las agencias estafadoras tienen imágenes en sus redes sociales o en sus sitios web de algunos modelos exitosos que en realidad ellos no representan Consigue toda la información por escrito Esto incluye promesas, garantías habladas, nada de conversaciones por llamada Así que guarda copias de los documentos importantes Si una agencia o un programa de modelo ha tomado tu dinero y no cumplió con estas promesas O si se enteró de alguna estafa de modelo, repórtalo a las autoridades competentes Y es así mis ROT STAR Tener que estar súper pendiente si tienes amigos, amigas o eres madre o padre Ayúdame a poder compartir este video para que todos estemos prevenidos Y alerta sobre estas situaciones que nos pueden afectar sin importar la edad y la ubicación Espero que te sirva de muchísima ayuda este video Soy Daniela ROT TV Y sígueme a través de las redes sociales en Instagram o en TikTok como Arroba Daniela ROT TV o Arroba Agencia René Milano Y obvio que me encantaría que te suscribieras para que vieras el contenido que vengo preparando para ti Nos vemos en un próximo video Chao